Imágenes de un violento choque que se produjo anoche, este martes, en Scalabrini-Ortiz, concretamente. Allí vemos fuerte, violento impacto de este vehículo contra una columna. Un automovilista que manejaba a velocidad por la zona del parque, Scalabrini-Ortiz, protagonizó un tremendo choque contra la columna. Según se puede ver en el video, que fue difundido por el Ministerio de Seguridad, al principio parecían estar corriendo una picada con otro vehículo. Esto luego fue desmentido. En el coche accidentado viajaban cuatro personas, ninguna de las cuales sufrió heridas de consideración. El hecho ocurrió cerca de las 23.30. A esa hora, un llamado al 911 alertó sobre un posible accidente entre dos autos en la calle Central Argentino. De acuerdo a lo que captaron las cámaras del lugar, un automovilista perdió el control del rodado e impactó contra una columna de alumbrado público. Dos ambulancias del CIES asistieron a los ocupantes del coche, pero ninguno resultó con lesiones graves. Lo que decíamos al principio daba la sensación, o se informó, que se trataba de una carrera, de una picada de autos, pero en realidad lo que se puede ver es que hay un vehículo que circula a más alta velocidad que el que se accidenta, pero lo pasa por la derecha. Entonces posiblemente este auto o este conductor se asusta, pega contra el cantero central y luego el auto termina enroscado literalmente en una columna de alumbrado público.